Como estáis, vamos a hacer un vídeo en el que usaré unos electrodos en el bíceps para que crezca. Tengo aquí el aparato y hay que seguir las instrucciones. CH2, que es el cable negro. CH2, vale. Entonces, yo estaría aquí. Parte, a ver, tal como tiene el hombre este. CH2. Sería en la parte exterior. Así. Parte exterior. Voy a poner más para aquí, para que veáis. Y este también. Este de aquí. A ver. Abajo y arriba. Vale, no tiene más complicación que sea. Vale. Uno arriba, en la parte exterior, y otro abajo. Y ahora, con el cable blanco procederemos a lo mismo. Es el programa que voy a utilizar para aumento de masa muscular. Hay varios programas, tonificación, pérdida de grasa. O sea, hay varios programas. Bueno, eso ya lo sabéis. Me lo compré hace tiempo, pero no lo he usado un par de veces y ya está. Porque yo creo que lo que hace más es el gimnasio y ya está. Pero bueno. Voy a probar para que veáis cómo se congestionan mis queridos amigos. Mis gemelos. Mis gemelos. Mis gemelos. A ver. Vamos a ver. Parte de abajo. Ahí, perfecto. ¿Veis? Estoy colocado ya. Y ahora empieza la fiesta. Bien. Tengo que poner el programa 20. Es imagen 14, programa 20. Vale. Tonificación, esculpido de las extremidades, aumento. Perdón. 22. Programa 22. Ok. Vale. A ver. Programa 22. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí. Vale. 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 Puse el botón on On Vale, encendido el aparato Presiona el botón menú Botón menú Vale Vale MMS Enter Enter, ok Hubdo el programa deseado Vale Hemos dicho programa 22 13, 14, 15, 16 20, 21, 22 Vale Vale Seleccione con el botón enter Vale Duración Duración Poco 15 minutos No voy a estar 15 15 minuticos Bueno Vale 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 A ver lo que os falle aquí No se mandan Vale Se adapta Se adapta Se adapta a la forma que lo pongo en figura 3 Por eso le ajusta a la necesidad Ah Ya está mandando Ok Ok Ya está mandando No sé si lo estáis viendo No sé si lo estáis viendo La intensidad La intensidad no la pone aquí ¿Cuánto tendría que estar? Le he puesto A 10 Eso Bien No sé si lo estáis viendo Cuánto tendría que estar Se matando No sé ivo No sé Y ya está. Esto básicamente era para que lo vierais, porque prefiero entrenamiento con pesas y punto. Bueno, el vídeo se va a acabar porque ya he dicho que era para que lo vierais. Más que nada, no quiero usar el aparato. Se acabó. Ya está. Ya he dicho que era para probarlo. Ahora lo recojo y fiesta. Esto se apaga solo. Y ya está. Y ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está.